Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la reciprocidad y el trato ácido. Ese es el concepto de la amistad, significado que lo supieron aplicar Miguel Melfi y Don Day. El reality no solo se basa en encontrar el amor eros, sino también en formar lazos de amistad que pueden superar fronteras. Su gusto por la música, complicidad y ocurrencias, hicieron que esa amistad se fortalezca para que planearan, la grabación de una colaboración musical. Pero el significado de esa verdadera amistad, se pudo observar en la gala de eliminación cuando se confirma la salida de Don Day, del reality, noticia que golpeó de manera significativa a Miguel, quien no puede contener las lágrimas. Las redes sociales también fueron protagonista de esa expresión de hermandad. Solo yo sé el significado de esas lágrimas. Hermano, yo soy un guerrero de Dios y no me dejo de nadie. Perdóname, por no acompañarte hasta el final, pero tienes mi apoyo hasta el final. Esto expresó Don Day, en sus historias. Mientras que Miguel publicó lo siguiente. Que bueno saber que tengo un hermano en Ecuador, gracias por tu amistad y tus consejos desde el día uno, pero los buenos momentos, los chistes, tus payasadas y los jangueos. Se te extraña un montón por acá, y la casa ya no es la misma. Quedan menos del combo, pero sé que todos nos volveremos a ver. Te quiero ñaño, cuídate mucho. Para más información de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.